... ... ... ¡Soria de Acomo! ¡Soria! Va a cantar el ratón de Cheo Feliciara y con esto cerramos este espectáculo ¿Tienen? Ok, ahí está tu público ¡Buenos días! ¡Buenos días! que no puede vacilar si no te queda que se mete que está detrás de mi casa a ver, a ver, a ver si me puede ser si ella no puede ver y no tan pronto no lo doy, no, no tan pronto está detrás de silvestre, mi herido tiene que parar a correr esto es en serio, mi amigo oye que lío pero que lío, que un lío se va por el mar cuando Dios lo sepa y es, es tan simple la razón el que a su gata le encuentra el que a su gata le dice no es nada más que un ratón un ratón ¡Sí! ¡Ambundo! ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Ambundo! ¡Respite, junio! a ustedes el centro de estudio del piano yo se abro un abrazo una bulla ¡Este! 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 ¿En qué lo dice? ¡Este lo dice! ¡Este cualquier vaya! ¡Sale un rato, oye! ¡Este cualquier vaya! ¡Cierre la puerta! ¡Camila que se te puede rato! ¡Este cualquier vaya! ¡Sale un rato, oye! ¡Este cualquier vaya! ¡En casa ni nos queda queso! ¡Si se lo tome el gato! Cuídate tú como me cuido yo Oye, metido, ande a que se reto Echa a esa milla la bala, es capaz que suene Echa a esa milla la bala, es capaz que suene Oye, que se escucha, escucha, escucha Y lo repite por aquí, lo repite por allá Echa a esa milla la bala, es capaz que suene La flota, que comenzará el disanche, que trabaja, el aplauso que sepa, que está bien. ¡Viva, compañero! ¡Viva, compañero! ¡Viva, compañero! ¡Viva, compañero! ¡Viva, compañero! ¡Viva, compañero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!